Desesperado, completamente destrozado Descontrolado, completamente acelerado Desenferrado, soy como un pájaro encerrado Y alucinado, siento que voy enloquicé Y se va a acabar el mundo y yo sin ti Eso es como una película que yo ya vi Qué manera tan absurda de sufrir Se me va la vida peleando por ti Peleando por ti Desesperado, completamente destrozado Descontrolado, completamente acelerado Desesperado, soy como un pájaro encerrado Y alucinado, siento que voy enloquicé Y alucinado, siento que voy enloquicé Desesperado, completamente destrozado Descontrolado, y estoy desesperado Desenferrado, soy como un pájaro encerrado Alucinado, alucinado Alucinado, siento que voy enloquicé Desperado, soy como un pájaro encerrado Desperado, soy como un pájaro encerrado Alucinado, siento que voy enloquicé